bendecida tarde queridos hermanos en cristo jesús todos esos queridos hermanos josefinos sean bienvenidos a este miércoles en la devoción a san jose podamos todos pedirle a san jose que en su humildad en su sencillez en su silencio todos lo podamos imitar san jose varón prudente y justo ruega por nosotros iniciamos este santo rosario a san jose en este miércoles dedicado por la iglesia católica a ese gran patrono san jose a ese gran padre adoptivo de jesús y también nuestro padre san jose nos encomendamos a ti encomendamos a nuestra familia todas nuestras necesidades a nuestra patria venezuela extiende tu manto sobre todos nosotros estamos aquí san jose para seguir tu santa devoción esa devoción a ti porque eres ese padre adoptivo de jesús y nosotros también te consideramos y te tomamos como nuestro padre también con mucha fe con mucha devoción decimos san jose varón prudente y justo ruega por nosotros por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y ustedes allí desde el silencio también acompáñennos en este momento queridos josefinos vamos a encomendarnos al santo espíritu de dios encomendamos también a todos los niños este domingo celebramos el día del niño y vamos a encomendarle a san jose que justamente hizo ese papel de cuidar al niño jesús para que cuide a todos los niños hoy cuando ellos pasan tantos peligros y que los padres antes de motivarse a que hay que comprarle un regalo el último playstation o algo por el estilo se se den cuenta de que lo que primero tenemos que es enseñarle a nuestros hijos el amor a cristo jesús los valores el respeto el cuidado y que dios en este en san jose pues cuide a todos los niños de nuestra san cristóbal del estado táchera de venezuela y también a todos los niños del mundo entero oración al espíritu santo o espíritu amor del padre y del hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir cómo debo decirlo lo que debo callar cómo debo actuar lo que debo hacer para gloria de dios bien de las almas y mi propia santificación oración a san jose salve custodio del redentor y esposo de la virgen maría a ti dios confió a su hijo en ti maría depositó su confianza contigo cristo se forjó como hombre o bienaventurado jose muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal amén patriarca san jose ruega por nosotros san jose mi padre y señor enséñame a querer más cada día a jesús y maría y contemplamos los ocho misterios estos misterios de gozo y de dolor de san jose y en el primer misterio contemplamos el anuncio del ángel de que lo concebido en maría es obra del espíritu santo te pedimos por todos los niños para que los bendigas en san jose en el ángel en la virgen maría y el espíritu santo para que bendigan cuiden a cada uno de nuestros niños san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él sólo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él sólo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él sólo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él sólo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él sólo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el segundo misterio, contemplamos la búsqueda de posada en Belén. San José parte con María buscando esa posada. San José, tú que partiste y hoy que tantas personas, tantos emigrantes parten de nuestro país, ayúdalos, San José, a que ellos también puedan conseguir ese rumbo, esa posada que puedan habitar. Guíalos, San José. Para ti no hay nada imposible. Guía a nuestra familia, a todos los emigrantes que parten de Venezuela y de todo el país. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María salvad almas Amén El tercer misterio nos recuerda el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días Te pedimos San José por todos esos niños que acaban de nacer por los que están por nacer por todos los niños de San Cristóbal para que los cuide, los bendiga de San Cristóbal, del Táchira, de Venezuela, del mundo entero donde quiera que haya un niño tú seas el fiel protector de cada uno de ellos Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María salvad almas Amén Amén Contemplamos el cuarto misterio la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas San José venimos ante ti para presentarnos como tus hijos como tus hijos amados guíanos y condúcenos en este mundo de tanta maldad de tanta maldad que seas tú San José el que nos cuides y que nos protejas como protegiste a Jesús a ese niño amado protege a todos y cada uno de nuestros oyentes que siempre están allí atentos San José devotos a ti y acompañándonos desde el silencio Amén Amén San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. El quinto misterio nos recuerda la huida a Egipto con Jesús y con María. Te pedimos, San José, que intercedas por todos nuestros niños. Hoy cuando pasan tantos peligros, cuando se escuchan tantas cosas que nos entristecen, que nos hacen llorar. Y te colocamos en este camino, en este transitar a cada uno de nuestros niños. En especial a todos los que están en este momento en la sintonía de Radio Natividad. Para que los bendigas, los protejas, los cuides. Te pedimos por todos los niños. Hoy más cuando en nuestra Venezuela celebramos este domingo el Día del Niño. Para que tú los bendigas, los cuides, les protejas, les animes, les llenes de fortaleza, de valores. Para que ningún niño pase peligro, para que ningún niño se vea envuelto en situaciones tristes, de esas que lamentablemente a diario escuchamos. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. Amén. Y contemplamos el sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret, San José. Así como tú regresaste con María y Jesús a Nazaret, te colocamos a todas las familias del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. Que en estos momentos hay desunión, que en estos momentos están por todo el mundo. Que en estos momentos hay desunidos, que en estos momentos hay desunidos, que en estos momentos hay desunidos. Amén. 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 San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. El séptimo misterio nos recuerda la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Hoy cuando tantos niños se pierden, cuantos, tantos niños que contra su voluntad los llevan, los separan de su familia. Hoy cuando tantos niños se pierden de los caminos de Cristo Jesús, te pedimos San José que les vuelvas, los recuperes, los sanes, los cuides y los protejas. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. Y en el octavo misterio contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, queremos colocarte en este momento para que les des una buena muerte a todas esas personas que están agonizando y que ellos puedan gozando y que ellos puedan gozar también de estar en los brazos de Jesús y de María. Queremos colocarte a todas las almas benditas, especialmente el alma de nuestro amigo Jesús Orlando Suárez Guerrero y también el alma del Señor y Aceta que hoy, Señor, cumple un año de haber partido. Te pedimos por él, Señor, que seas tú, Señor Jesús, el que a través de esa buena muerte que tuviste, él esté también allí gozando del reino de los cielos. Por eso te pedimos, Señor, por esa alma de Salvatore y Aceta y por toda su familia. Amén. Y también por el alma de la señora Alba Edith Caballero de Blanco, al igual que por Soy la Silva de González. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Insigne descendiente de David. Ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas. Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen. Ruega por nosotros. Padre y defensor del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Fortísimo. Ruega por nosotros. José Obedientísimo. Ruega por nosotros. José Fidelísimo. Ruega por nosotros. Espejo de Justicia. Ruega por nosotros. Amante de la Pobreza. Ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos, gloria de la vida doméstica, custodio de las vírgenes, amparo de las familias, consuelo de los pobres, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, patrono de la santa iglesia, padre de nuestra familia, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de todos nosotros, le nombró administrador de su casa, y príncipe de todas sus posesiones, Oración a San José Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión, obtén por mí de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra, la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Amén. Y hoy estaremos meditando el lirio perfumado del trabajo, donde San José nos dice, Carísimo Hijo, venid hacia mí, que os espero con todo el amor que un padre profesa hacia su hijo, amor que ha de llenar vacíos, amor que ha de sanar heridas, amor que ha de vendar corazones rotos, llegar a mí con el libro abierto de vuestro corazón y tomar atenta nota de cada una de mis palabras, palabras que calarán en la profundidad de vuestro ser para renovaros, palabra que os moverá a hacer algo a favor vuestro, palabra que os impulsará a aprovechar al máximo el tiempo a valorarlo, a no desperdiciarlo. Hijo mío, sentaos, descansad en mi regazo y prestadme sumo cuidado a todo lo que estoy por deciros. Es necesario que baséis vuestro corazón de preocupaciones, de tensiones y os sumerjáis en el silencio de mi taller. Silencio que a veces es más elocuente que la palabra. Silencio que de por sí habla, comunica. Mirad la hermosura de este libro. Oled su fragante aroma. Palpad su delicadeza. Descubrid su finura. Abrid las puertas de vuestro corazón. Puertas que sólo son abiertas si estáis en disposición de recibir mis gracias. Gracias que os van transformando, os van puliendo hasta que obtengáis la forma, el parecido de quien os creó. Sois imagen y semejanza de Dios, y como tal, debéis ser acopio de sus santas virtudes. Virtudes que os irán revistiendo de luz y de pureza. Querido hijo, recibid con beneplácito el lirio perfumado del trabajo. Lirio que os hará más diligente. Lirio que os dará la sabiduría para enfrentar vuestras dificultades laborales. Lirio que os despertará amor a los que hacéis. Lirio que os dará herramientas para que hagáis con perfección los menesteres en los que Dios ha ocupado. Lirio que os motivará a ser mejores, a ejercer con honestidad vuestras labores, vuestras ocupaciones diarias. Fiel discípulo mío, haced de vuestro trabajo una aventura maravillosa, una escuela de aprendizaje. Sentíos orgullosos de vuestro oficio, de vuestra profesión. Recordad que el trabajo dignifica y ennoblece al hombre. Hacedos o laboriosos como la abeja del panal cuando os sintáis cansados, desanimados. Bajad vuestra mirada y embelezaos ante la perfección de la naturaleza. Quedad atónitos ante la labor insaciable que desempeñan las abejas y las hormigas. Están organizadas, clasificadas. Si esto lo hacen ellas, vosotros estáis llamados a responder, a responder con presteza y prontitud. Temedle a la pereza, pecado capital que es madre de todos los vicios. Temedle a la ociosidad, a la quietud. Moveos a hacer algo productivo. Sacarle jugo. Jugo que endulce vuestro corazón y os oldea alegría. Jugo que os mantenga entretenidos. Para así no dar entrada a pensamientos perniciosos, a ideas equivocadas, a falsas ilusiones y espejismos que os hoy llevan a la derrota, al fracaso, a la abulia. Porque esto sí que sería catastrófico para vuestra vida. Hijo querido, cuando estuve en la tierra, mi vida era una mezcla perfecta de trabajo y de oración. No podéis descubrir una cosa por dedicaros a la otra. Ambas deben ir a la par. Cultivad, pues, el lirio perfumado del trabajo. No permitáis que sus flores se marchiten, que sus hojas pierdan su verdor, que su tallo pierda su hermosura. Esmerados en prodigarle todos los cuidados que un lirio fino se merece. Es demasiado delicado, frágil, susceptible a sufrir algunos daños. Hijo consentido, vale la pena que le prodiguéis todo el cariño y el amor porque el lirio perfumado del trabajo edificará vuestro proyecto de vida. Proyecto que será más sólido, más dinámico, más duradero. Vale la pena que le pongáis ganas, deseos de salir adelante, que evitéis la monotomía y el desaliento en vuestros quehaceres cotidianos. Vale la pena que aprecéis vuestro trabajo como una gran bendición, como una gran oportunidad para crecer, como un gran medio para haceros más personas, persona polifacética, persona con gran sentido de trascendencia, persona que deja huella de eficacia y dinamismo en su área laboral. Guarda bien mi enseñanza en vuestro corazón, meditad en mi lección y vivirla. El alma dice, San José, Padre querido, los días miércoles para mí son de gran trascendencia porque llego a vuestro taller con muchísimas expectativas, expectativas que son súplicas colmadas. vuestras palabras ablandan la dureza de mi corazón, lo cercenan, lo vuelve más susceptible a las cosas de Dios, lo ensancha al amor divino, amor que da regocijo, paz, armonía y equilibrio conmigo mismo. Vuestro abrazo quebranta mi espíritu porque de la misma forma que abrazáisteis al niño Jesús, me estrecháis en vuestro regazo paterno. Os amo, os rindo el culto que como padre adoptivo del Salvador os merecéis. Os tributo homenajes porque sois el custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Os abro un espacio en mi corazón para que reposéis en él. Haced de cuenta que es la posada que os negaron un día. Os doy infinitas gracias por haber perdonado mi indiferencia para con vos. pocas veces os tuve en cuenta pocas veces os pedí ayuda pocas veces me detuve a pensar en vuestro papel cooperador de la redención. San José os habéis robado mi corazón vuestro silencio calaba en la profundidad de mi alma era como sonido armonicioso que me llamaba a seguiros a confiar más en vos me sedujisteis por eso estoy aquí en vuestra carpintería ávido de vuestra sabiduría divina sabiduría que cambia mis esquemas sabiduría que me lleva a descubrir a descubrir mis errores y a enmendarme sabiduría que hace que busque los caminos de la santidad las sendas rectas sabiduría que son perlas de gran valor tesoros cuantiosísimos que me dan riqueza espiritual riqueza que no muere no finiquita perdura hasta la vida eterna san jose os quiero amar con el mismo amor como os amó jesús y maría quiero vivir vuestras santas virtudes deseo parecerme a vos os habéis sembrado en mi corazón el lirio perfumado del trabajo lirio que aniquilará cualquier espíritu de pereza lirio que hará acto eficaz en mis labores diarias lirio que llevará a degustar de mi oficio de mi ocupación lirio que convertirá mi trabajo en oración san jose modelo de los obreros concederme el don de valorar el arte el oficio la ocupación que me sustrae varias horas durante el día de hacerlo con agrado con entrega acompañarme en mis quehaceres cotidianos para que sea ejemplo modelo de virtud no permitáis que caiga en la mediocridad hacerme más diligente más capacitado más rendidor san jose modelo de los obreros os pido por todos los trabajadores del mundo entero también por todos los que no tienen trabajo asistirlos en sus luchas y dificultades en sus fatigas y desalientos interceder por aquellos hombres y mujeres que carecen de un trabajo digno tocar el corazón de empleadores y empresarios para que abran las puertas de sus fábricas de sus empresas de sus locales comerciales y den cobijo a tantas personas turbadas por sus necesidades necesidades que deben ser suplidas para la supervivencia para la subsistencia en un mundo inundado por el tecnicismo por la ciencia por la supervisión de control de calidad san jose modelo de los obreros no permitáis que el hombre sea desplazado por una máquina hacer que sea que sea tenido en cuenta que se le valore su trabajo trabajo que sea remunerado justamente trabajo que sea un encuentro de fraternidad de camaradería trabajo que sea vértice para el crecimiento personal social y espiritual san jose hijo amadísimo del padre eterno habéis convertido mi corazón en un preciosísimo jardín jardín que posee los más bellos lirios perfumados del cielo lirios que profundizan mi vida interior lirios que me sustraen del mundo mundo regido por falsas leyes mundo que ha desbancado a dios de su trono mundo camuflajado de aparentes verdades mundo apático a los misterios del cielo os prometo cuidar de cada uno de ellos no defraudaré la confianza que pusisteis en mí con mi conversión perfecta haré que crezcan sanos y frondosos para que las personas que caminan a mi alrededor se admiren ante su belleza porque indudablemente son lirios fabricados por las manos de dios amén amén te damos gracias san jose por ese lirio perfumado del trabajo ayúdanos a los que tenemos un trabajo a seguir perseverantes y a cuidar de él y a los que no lo tienen san jose dale los medios necesarios para que ellos puedan conseguir su medio de sustento san jose varón prudente y justo sé nuestro acompañante permanente y fiel amén acto de consagración nos consagramos a ti buen san jose nuestro padre espiritual te elegimos para gobernar nuestra alma y enseñarnos la vida interior la vida oculta con jesús con maría y contigo nos consagramos nos consagramos a ti como guía y modelo en todos nuestros deberes para que aprendamos a cumplirlos con mansedumbre y humildad te elegimos buen santo como nuestro consejero confidente y protector en todas nuestras dificultades y pruebas te elegimos como nuestro protector sé nuestro padre como lo fuiste de la sagrada familia en nazaret te honraremos te amaremos y serviremos con maría nuestra madre y nunca separaremos su nombre del tuyo amén amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén san jose varón prudente y justo ruega ruega por nosotros muchísimas gracias queridos josefinos los esperamos el próximo miércoles para seguir con esa gran devoción y disfrutar de todos esos aromas de esos olivios que san jose nos ha dejado y que nos desmeremos por parecernos a san jose no es solamente hacer la novena no es solamente decir soy creyente soy josefino soy josefina sino parecernos y en que parecernos como actuó josefino que sin ser el padre del niño jesús lo cuidó lo amó como su hijo y va a aquellas personas que hoy forman una relación especialmente el hombre que forma una relación con una mujer que ya tiene hijos y tiene que ver a esos hijos tal y cual tal y cual como lo hizo san jose los cuidó los amó los respetó los valoró y siempre dijo en cualquier esquina ellos son también mis hijos como también lo hizo san jose amén amén muchísimas gracias estuvimos con todos ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén los invito a que no se aparten de la sintonía ya viene el sexto día de la novena a nuestra señora del carne bendiciones para todos nos acompañó mariana parra hermana doris y por aquí quienes habló rené silva bendiciones para todos a mantenernos en la fe siempre sintonizados con radio natividad la emisora católica del táchira y que no se nos olvide que tenemos que seguir acrecentando esta obra de dios esta obra de dios que usted está escuchando en este momento y que se llama radio natividad la emisora católica del táchira bendiciones para todos